¡Hola amigos! ¿Qué fue amigos? Día 2 Ayer practicamos, nos fue super bien Hoy de mañana nos tocó el levantarnos a las 5 de la mañana para venir a la pista Este helado, como te puedes dar cuenta cafecito caliente pero está haciendo una práctica rápida los chicos y ahí bueno tenemos ya carreras Piluco está en 4 categorías Madera está en 4 categorías también y Matt está en 2 categorías así que a ver como les va, ahí obviamente están mis otros pilotos, Slade, algunos de 65 así que estamos emocionados acompáñenos y a ver como les va Hola chicos, muchos preguntan que la ropa, las gorras donde vamos a vender ese filas el próximo mes se viene algo grande sé que he dicho antes pero ahorita estamos ya casi en el punto donde vamos a poder hacer videos internacionales y ayudarles traje nuevo con razón el man ya y para bolas digo vamos a leer el site se responde en inglés que vean no, lo que hace la fama serio bro serio 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 a veces de Cornelio bien, pidiendo el sag siempre hay que chequear obviamente cuando la moto está nueva recién hecha la suspensión y de ahí hay que chequear de nuevo no, 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 quita 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 oye, no mordió lo que es lo que me preocupó yo me imagino que iba a morder nada, loco ¿cómo quieres que muerda si estoy haciendo así? yo creo que se asla no 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 eso rompió la weweada la saco de la y se viene ve ve yo sirto no te muevas Gil recto, recto, recto recto es la grilla esta de metal así que te va a agarrar te va a tener un poco de wily así que vas a tener que estar súper súper, súper fuerte ok estamos juntos alargar Macio mira Mand ya veamos como nos va esta motivado Paren todo lo que están haciendo Chicos, si están disfrutando este video Necesito dos favores, se demoran 10 segundos Primer favor, suscríbanse O ponganle like a la página Segundo favor, compartan este video Para que más gente pueda seguir viendo Y nosotros podamos ir haciendo estos videos Disfruten La última primera manga De Tocapiluco, Matt, ¿cómo te fue? Partí mal Partió mal la primera, la segunda partió bien Y se cayó dos veces en una misma curva Así que hay que mejorar esto Pero tenemos todavía una manga más En esta siguiente manga Que toca ahorita, tenemos Blade Blade 35 Y Piluco Así que vamos a ver Pero la meta Para Slade Básicamente tiene que ganar Y para Piluco Se meta Top 10 Veamos cómo nos va Desde la segunda parte moda Y para Kalc Bakito Ap JIMEI vamos aやro Y para submarinos Y paraО? Entonces entonces Empezaron las segundas mangas, Vinsky quedó 14 y le dio 16 en la general por un puesto. Vinsky quedó 14 y le dio 16 en la general por un puesto. 165, 7, 9. Primero, segundo y tercero mis chicos. Así que estoy orgullosos. Falta una o dos vueltas pero me van matando. Segunda manga, primera manga se cayó, quedó P17. Necesitamos quedar 13 o mejor para que se alcance. ¿Cuál es la palabra del día? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Día 1 acabado en las clasificaciones de Loretta, logramos clasificar en las 3 y estamos muertos todos, estoy muerto, agotado, pero se logró así que nada, mañana a descansar hoy día y mañana a ponerle al 101%. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Entramos Manum Road Creo, sí, sí, sí Entramos Manum Road y ya sentí que la moto iba a ir salí corriendo y me tropecé Compré una gota de tierra ahí ¿Y tú, Bo? A mí me fue bien Bueno, partí de último y logré logré pasar a dos y quedamos de novenos creo, entonces estamos bien con tal de entrar a la clasificatoria todo bien ¡Sí! En esta curva aquí después de este table, entra abierto y ciérrate por el medio no te vayas a subir hasta arriba del pedal porque está súper lento ahorita abierto y cierra, abre y cierra, ahorita que no hay muchas huellas intenta unas buenas, unas nuevas líneas, igual después de la llegada, abre, cierra abre, cierra, ¿ok? Vamos con todo, papá y 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